Grupo Colpo y una sabrosa cumbia va a empezar al sol de los tambores y a bailar y una sabrosa cumbia va a empezar al sol de los tambores y a bailar y una sabrosa cumbia va a empezar te puedo asegurar que vas a disfrutar toda la noche hasta la madrugada no debes esperar y párate a bailar ese ritmo que a todos va a juntar empiecen a gozar, no se arrepentirán que ya la sabrosura va a tocar al sol de los tambores y a bailar y una sabrosa cumbia va a empezar al sol de los tambores y a bailar y una sabrosa cumbia va a empezar y una sabrosa cumbia va a empezar y una sabrosa cumbia va a empezar Gracias por ver el video.